Tiene a Sala, tiene a Sandiado, la quiere pegar, le pega, ¡qué golazo del Betis! ¡Qué golazo del chaval! Primera titularidad, lo agarró en la frontal del área, se lo ha preparado con pierna izquierda y dice Si aquí nadie me encima, si aquí nadie se pone en medio, si aquí nadie me molesta, yo hago y deshago lo que quiera Le metió izquierdazo al fondo de la portería de André Ferreira, ya lo decía Poli, si con una el Betis tiene, 5 de la segunda A Sandiado, Granada 0, Betis 1 Gol en Granada Gol, 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 gol Pelota que va por la banda derecha, ha encontrado ahí un hueco, la quisieron dejar el punto de penalti y ahí Lucas Boye es letal Lo está revisando el VAR, algo hay que mirar, pero de momento sube el marcador, 22 de la segunda Lucas Boye, Granada 1, Betis 1 ¡Vamos! ¡Vamos!